Bien, y seguimos en diálogo con más protagonistas, Francisco Montedioca, Forestal Madera. ¿Cómo lo estás pasando este gran encuentro con tus pares industriales? Bueno, como todos los años, la verdad que disfrutamos de una noche todos juntos, de vernos, de encontrarnos. No solamente gente de Santa Fe, gente de alrededores, de Esperanza, porque no nos olvidemos que es grande el lugar, digamos, que la Unión Industrial abarca con respecto a todos sus socios. Así que bueno, una linda noche. Y siempre los funcionarios tendrán que tener, digamos, la sabiduría de retroalimentarse permanentemente con la opinión de todos ustedes, la actividad gremial empresaria, porque pienso que también se vienen nuevos tiempos, hay que tener la paciencia necesaria, ya la hemos tenido a través de tantos años, pero hay muchas cosas que debemos mejorar y que no se pueden ya postregar en el tiempo. No, no, por supuesto, es inminente que la recuperación de la economía se dé lo más rápido posible, porque las pymes industriales están sufriendo mucho, pero bueno, el industrial siempre ha puesto paciencia, a hombro, ha sabido esperar. El industrial deviene de un emprendedor en algún momento, así que lo último que se pierde es la motivación. Y la verdad que todos estamos tratando de tener preparadas nuestras empresas para que en algún momento, con la confianza que tenemos, la economía despierte y podamos realmente trabajar y movernos, que es lo que nos interesa.